hola amigos bienvenidos a mi canal moracho electrónica y proyectos hoy quiero compartirles cómo se poncha un cable de red un cable ethernet o un cable utp rj45 como lo quieran llamar en realidad el cable es el utp y las cabecitas el tipo de conexión es de referencia rj45 pero en el mercado lo podemos encontrar con diversos nombres muy bien vamos a dejar un cable así con una terminación profesional y para esto necesitamos una herramienta muy sencilla necesitamos unas tijeras un corta fríos un cúter o bisturí y pues lo más importante nuestro nuestra ponchadora y utiliza esta ponchadora de marca proskits me ha salido muy buena y no ha disminuido la calidad de las ponchadas con el tiempo muy bien vamos a tomar un cable un trozo de cable como ejemplo tenemos nuestras cabecitas rj45 y las botas de lo primero que vamos a hacer es introducir las botas en las dos puntas luego vamos a emparejar el cable para que se nos facilite muy bien luego de esto vamos a cortar con nuestro bisturí más o menos dos centímetros suavemente este esta funda sin llegar a maltratar el aislante de los pares trenzados es muy importante para que después con el tiempo no queden quebrados y termine por abrirse en las conexiones luego de esto vamos a quitar las trenzas vamos a hacerlo y vamos a dejarlas lo más rectas posible luego de esto vamos a organizarlos en el siguiente orden vamos a organizar primero el blanco naranja 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 luego blanco verde azul luego el blanco azul verde después el blanco café y terminamos con café blanco naranja 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 blanco verde azul blanco azul verde blanco café café tratamos de que se mantengan planos en ese orden y con ayuda de las tijeras vamos a dejar los uniformes detalles lo más bien que hacer los colores la telécteres de los colores de los colores Аtcs el blanco color del blanco normal con esta clave de la teléfono roja tarjeta de la teléfono con esta alética hacia abajo y con las conexiones de cobre hacia arriba para introducirlo suavemente y que nos quede en ese orden blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco café café blanco azul verde blanco café café y ahí vamos a dejar los colores de la teléfono luego de que nos aseguremos de que estén en el correcto orden vamos a empujarlo hacia adentro y asegurarnos de que todas las puntas queden uniformes contra esta pared interna transparente luego tomamos nuestra ponchadora y esto si es lo más sencillo vamos a conectar ahí y listo con una buena ponchadora no hay que hacerle mucha fuerza debe quedar ahí firme y ahora la bota la vamos a dejar acá en esta posición para que nos proteja el terminal que acabamos de ponchar vamos a hacer la segunda punta y listo nuestro cable rj45 cable de red o ethernet listo para usar espero que les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal moracho electrónica y proyectos es mi segundo canal en mi primer canal moracho electrónica y accesorios les hablo de celulares y computadoras nos vemos en una próxima oportunidad chao chao una próxima vez unas los Gracias por ver el video.